Hola, tenemos un nuevo integrante, amigas, un esposo en la cama, cargóticos, mía, chas, prezámosle un short, mira, la niña ni había publicado unas cosas de para perritos, de que? para perritos, yo a ella le compre una vez para las llaras, quita el short, toma el javito, baja el short, baja el sol, baja el sol, baja el sol, queda el sol, quita el sol, quita el sol, quita el sol, quita, quita la gente, quita el sol, pero ella dice que ahora hay más, cari, mira como tengo la bola aquí porque no estrés que lo suba allá al lado de ella no al canal de ella por eso no lo soltaste antes Deja, me dice, deja caer tu cabello y lo sentaste aquí a esa bella. No, hombre, hazle así, primero que esto sale así, de lomo, que no te cuentes a caer tu cabello, y lo paga. Ajá. Y el montón de pelos allí salidos de la bella. ¿Quieres ver? Enseñanos. Yo quiero hacer un short, así que cuando alguien viene a los Estados Unidos, aah. Ahora, nosotros debemos colaborar. Que alguien, ajá, o sea, que estemos las dos sentadas y que venga alguien con las mochilas así, va, mira. Ajá. No, pero tiene que ser una que viene de los Estados Unidos. Yo, yo. No, yo, yo. La Karina porque tiene el pelo pintado. Claro. La Karina. Y, y venís con todos los polsones. En otro video. En otro video. En otro video. ¿Viste? Ajá. Pero ya vieron algo que no está tan, el, la grama no está tan, ajá. Mejor. Mejor. Dice que el día yo la vine a. Muchos videos pragmáticos. Ajá. Ajá. Si hubiera pedido las botas y tengo un vestido, me hubiera puesto el vestido y las botas pegulas. Para la actuación. Sí. Sí. Pero no las trajo. Nosotros, nosotros vamos a estar sentadas, por ejemplo, así, en un cambrito. Un cambrito. Y en el otro hacemos otra actuación. En este hacemos el de la, el de, el de inmigrantes. Sí, inmigrantes. Sí. Y el otro el de, que andamos robando mangos. Y alguien era la buena y no sabía ahí. No, porque alguien viene de Estados Unidos, ¿verdad? Por eso, son dos. Cuando viene deportado. Es que la vamos a poner. Cuando viene deportado. Estaba sombría. Ay, no, que montón de, 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 de hierba, dijo la Gabrieta. Qué crecida está la hierba, dio la hierba, dijo. ¿Ves? Dios mío. Y estas manzanas, qué grandes. Ahí uno está aquí. Qué es esto, cómo se llama. Qué grande. Ahí está uno. Ahí les van a sacar sus pedacitos y los van a subir y de a dónde han venido. Ahí cómo es la gente, malintencionado. No, pero a veces ya está viendo que nosotros estamos actuando. Desde allá se llama al video chistoso. Ustedes saben que nosotros somos actrices. Hay gente que todo lo confunde. Sí. La gente malinterpreta. Todo lo agarra del mal lado. O sea, a la hora de los delados vuelvo. Sí. 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 ¿Para qué es que para tomar pastillas estira el buche? ¿Para qué es que para tomar pastillas estira el buche? Sí. ¿Cómo que? Y viera mi bola que tengo aquí yo. Porque la es la más grande esa. Y el buche. Esto no tiene nada que ver. Yo antes no podía tomar pastillas así entera. Tenía que pastillas en cuatro pedazos. Es puro estrés. Es puro estrés. Es puro estrés. Es puro estrés. Porque no tengo bola. Yo. Yo. Aquí tengo otra. Mirá acá. Arriba. Me dejó la bola. Se veía que te hicieron un masaje hacia las ancas. Dicen que se siente que le quitan todo el pecho encima. Yo quisiera ir porque me hicieron un masaje así. Allá en Aguacho. Una que se llama Rosy. Que es prima de nosotros. Ella hace masajes. Pero le salieron bien así. Pero ella te pone. ¿Cómo se llama quimioterapia? Ajá. Quimioterapéutica. No. Quimioterapeuta. ¿Cómo me llaman esto? Que estudian para eso. Quimioterapéutica. Quimioterapia. 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 Sinti una espina. Ellos no. No. No después de esta tentación. Claro vivienda. No está seco. Mira yo agarrando. El destino dando señales Verdad. Una batuta. Ella es la batidora. La pagliona ella. la palillona, la carina alias la palillona hagamos el de nuevo en el otro video para que? para que me miraste? para que? dale uno a la Gaby ese le hubieran llevado a Mateito para el 15 años y a Angelito está seco para todo se le va un pedazo tenemos este paso de activo que le sea así que lo dejes lo dejes lo dejes lo dejes lo dejes antes que lo dejes ni para adelante ni para atrás no, ni para adelante ni para atrás y en este tiempo aquí lo dejes así deja hacer tu cuerpo suéltalo, déjalo hacer no puedo déjalo hacer en el el ruzanito profe ese es el ruzanito y otro que le hacían aquí que le hacían aquí rapuché se van a caer los perros caerse aquí caer en el suéltalo 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 desvaneó ¿cómo te van a dar mareos? tres vueltas cuántas dios a los tres es que la carina y evites que como que hay más volados ahora ahora hay más vaya para hacer un vídeo de actuación está bien lindo y ahora aprovechemos y ahora ahora quiero tomar una foto mira este volado como se ha caído si de que dios es como no estamos subiendo hacia aquí se puede también va no me acuerdo con lo que están los mangos se ven los mangos mira eso se ve todo lleno de mangos estas vistas si me gustan a mi la verdad hoy esta mejor que antes si hombre hoy hubiéramos traído a la avi avi como nos ponemos? mira estas mariposas monarcas ahora subamos las piernas las dos no las tres así acá va este no es mi lado se nota que no es tu lado no este es mi lado no no mi lado es este tu lado es este para acá no bien para acá es que nosotros esto no es nuestro lado entonces nosotros para allá los dos para acá ya para que no puedo para mí